¡Hola, buenas! ¿Cómo están? Somos BPM, acá en Anto, Pablo. Y bueno, queríamos decirles, darles las gracias por los 50.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. Felices. Queremos agradecerles a todos los profes de toda la Argentina que siempre nos convocan, nos contratan, confían en nuestro trabajo, los profes de Córdoba. Y bueno, a nuestros alumnos virtuales de todo el mundo, porque nos mandan de todos los países. Y bueno, es increíble, uno nunca cree que van a llegar a esos alcances con videos, con lo que te gusta, con coreografía, con la música. Pero bueno, sí, se puede y se llega. La verdad que sorprende, es muy, 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 muy bueno el alcance. Queríamos darles algunas noticias, pero vamos a empezar con una que nos parece como la mancopada. Es una sorpresita para ustedes. Sí, exactamente. Tenemos varias sorpresas en realidad. Y tenemos varias ideas para seguir creciendo dentro del canal y dentro de nuestras redes sociales. Y una de ellas es, Anto. Vamos a hacer una clase en vivo para que puedan interactuar en el momento con nosotros. Así que, felices. Ya les vamos a pasar la fecha, estén atentis. Exactamente. Por nuestras redes, por nuestros Instagram, por nuestros Facebook. Una clase en vivo para que bailen el mismo tipo que estamos bailando nosotros. Y comenten, opinen, nos manden saludos y todo lo que ustedes quieran. También les queremos comentar que hemos tenido algunos inconvenientes con el copyright, o sea, los derechos de autor en YouTube. Por eso es que hay algunos videos que van a ver que los borran. No es que nosotros los queramos borrar, sino que sencillamente YouTube te los cancela, te los saca. Después capaz que aparecen de vuelta, nunca se sabe. Así que muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Y también queríamos decirles que estamos súper, súper orgullosos y felices de ir a cada masterclass, a cada clase. Y que sepan nuestras coreos. Claro, que vos borran un paso y ya todo el mundo lo sabe. Así que muchas gracias a los profes, a los profes, porque son muchas gracias a los profes que pasan nuestras coreografías, que les gustan y que lo comparten. Entonces es muy lindo cuando te contratan, vas a dar una clase y llegás y ya sabés tus coreografías. Es muy lindo, así que muchas, muchas gracias. También queremos decirles que nos pueden dejar sus ideas y las cosas que les gustaría que hagamos acá abajo. Exactamente. Ideas, ya sea coreografías paso a paso, que también nos han pedido, clases en vivo, que de hecho la idea la sacamos también de los comentarios. Lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les parezca, que les gustaría hacer, nos gustaría seguir creciendo para que ustedes sigan bailando en su casa y se sigan divirtiendo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Este logro es nuestro, pero de ustedes también. Exactamente. Así que un beso grande. Y BPM. ¡Te mueve! ¡Te mueve! ¡Te mueve! ¡Te mueve la casa! ¡Te mueve! ¡Porre y mueve! ¡Porre y mueve! ¡Porre y mueve! ¡Gol! ¡Let's go!